La reforma fiscal dos mil catorce generó más ganas de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea prevenida. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente del Estado. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de extranjera. Las bellas han filagado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. www.facebook.com. Diagonal solonegocios.mx. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida como todos los martes, en un martes muy especial como es el 8 de marzo de este 2022, que estamos casi por cumplir también, digo, estamos conmemorando obviamente el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, pero también estamos por cumplir los dos años que nos mandaron a encierro, si no mal recuerdo, después precisamente de las marchas de las mujeres, que fue el último acto público, por así decirlo, que se tuvo en el 2020, nos mandaron a encierro y ya no hubo nada, nada público. Pero bueno, mi nombre es Manuel García y le doy la bienvenida precisamente a este programa de Solonegocios. Me ausenté por dos semanas por cuestiones laborales, así como Luis Enrique, también trabajo, aunque no parezca, ¿no? Aunque no necesariamente se vea, ¿no? Pero bueno, le doy la bienvenida también. De hecho no lo vemos, de hecho no lo vemos. ¿Cómo está? Ni se perciban, a lo mejor en la nómina, ¿no? Pero bueno, Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muy buenas tardes y bienvenido después de dos semanas, que no te vemos aquí en este programa. De arduo trabajo, fíjate, pero sí los escuchaba hasta eso, ¿eh? No crean que no. Entonces, te diste cuenta que hablábamos muy bien de ti, ¿no? No, sí, 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 por eso les dejé de hablar en estos días, para darme a desear, pero bueno. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, como decíamos en un principio, en un día especial para conmemorar, no para festejar, porque he notado que por todos lados, especialmente mujeres y luego también muchos hombres, andan felicitando a las mujeres por ser mujeres, cosa que es verdaderamente poco más que absurdo, porque este es un día presente para conmemorar y enfatizar y visibilizar lo que se para al final del día en la estructura que tenemos hoy, esa discriminación o esta no igualdad, ¿no?, entre estos dos géneros. Claro, el día de hoy se conmemora el Día de la Mujer y, bueno, en términos económicos y también dentro de lo que sería una revisión del aspecto socioeconómico, pues todavía claro, todavía hay muchos pendientes, todavía hay pues muchas demandas de la mujer que no han sido cumplidas, todavía la mujer pues padece lo que se conoce como violencia, tanto intrafamiliar como las violencias de género que se dan en los distintos ámbitos de la vida, eso es importante decirlo, y luego también en términos económicos pues está la brecha, todavía está brecha salarial, que de hecho ahorita podemos platicar un poco de ella, que es de lo que más conocemos, y finalmente también está la cuestión de la igualdad, de la equidad de género, en este caso, de decir, de tener igualdad de oportunidades, de tener condiciones para ser verdaderamente incluidas dentro de una serie de ámbitos de la vida social. Y entonces, bueno, pues todas son demandas que están pendientes, y cada país en este caso pues ha ido, algunos solucionando, algunos dando solución pues a estos temas, pero otros todavía pues están francamente pues muy, muy, muy a la saga. Y decía esto de la brecha salarial. Sí, decía esto de la brecha salarial porque, pues hay un, por aquí un reportaje que estuve leyendo durante la mañana, y en este pues se dice cuáles son los salarios promedios por hora en México, y es un, es un, este, estudio que se hacía desde la perspectiva de género, y bueno, pues el ingreso por hora, tanto de mujeres como de hombres, sí, en, en, en distintos, vamos a decir, sectores de, 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 de la, de la vida económica, y podríamos comentarlo si gustas. Claro. Entonces, por ejemplo, dice aquí el trabajo agropecuario, en este caso, eh, en pesos mexicanos, por hora, eh, la mujer gana treinta y un pesos, el hombre veintiocho. De hecho es bajísimo, o sea, independientemente de que. Para cualquiera de los dos. Para cualquiera de los dos. Luego el trabajo industrial y artesanal, sí, las mujeres ganan treinta y cinco pesos, hombres cuarenta y tres. Esto es, esto es de, 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 de la encuesta esa de, que se conoce como, el ENOE, de, que hace el INEGI sobre ingresos, ¿sí? Claro. Y luego está la de comerciante, la del comercio, la de comerciantes propiamente, pues las mujeres están, eh, un poco rezagadas, con treinta y ocho pesos la hora, sí, y los hombres con cuarenta y cuatro pesos la hora, oficinistas, mujeres cincuenta y un pesos la hora, hombres cincuenta y seis pesos la hora, eh, eh, conductores, conductoras y ayudantes, eh, mujeres cincuenta y dos pesos la hora, hombres cuarenta y dos pesos la hora. Profesionistas, eh, que trabajan a nivel técnico, y, o trabajan también dentro del arte, bueno, son clasificaciones que así están aquí. Eh, eh, mujeres ganan setenta y siete, pesos la hora, hombres ochenta y tres. Trabajador, eh, el trabajo de la educación, quienes trabajan en la educación, noventa y tres pesos las mujeres, ciento seis pesos los hombres. Incluso es una, está mucho más marcada la brecha, eh, en este sector es algo, es, es, es algo que podríamos comentar. Y finalmente, eh, como, eh, dentro del sector público y también como directivos, personal directivo y como personal del sector público, en este caso funcionariado, sí, eh, las mujeres ganan ciento doce pesos la hora y las mujeres ciento veintiséis pesos la hora. Perdón, discúlpame, las mujeres ciento doce pesos la hora y los hombres ciento veintiséis pesos la hora. También, de hecho, una brecha todavía mayor a nivel de funcionariado y a nivel directivo, eh, de empresas, ¿sí? Entonces, como va subiendo, parece que como va subiendo la pirámide en, en, en los sueldos, va subiendo la brecha, ¿no? Se va ampliando. Sí, este, todavía, y, y, y lo, lo, lo más interesante es que las brechas mayores las vemos áreas de, de, eh, donde el trabajo es más calificado, pues, ¿sí? Claro, a mayor calificación, mayor sueldo y mayor brecha entre el hombre y el hombre. Y mayor sueldo y mayor brecha, exactamente. Entonces, en este, eh, rubro de, de demandas históricas, también ya de, en la lucha de las mujeres, este, como, como, eh, trabajadoras, pues, todavía hay, eh, este, pendientes importantes que, que se tienen que resolver y, bueno, pues, ahí, ahí estamos. Pero, pero fíjate, a mayor especialización, como veías ahorita, mayor brecha, este, en, en la, en los salarios, pero también hay desigualdad en el caso cuando la mano de obra es intensiva, es decir, las, las bases más bajas, porque al final del día no es lo mismo el trabajo del hombre que el trabajo de la mujer, porque evidentemente el hombre, pues, físicamente tiene mayor fuerza. Por lo tanto, desarrollar ese mismo trabajo a la mujer le debe costar el doble de lo que le cuesta al hombre, en, en, sobre todo en las cuestiones de jornaleros para trabajar. No es lo mismo, este, en cuanto al trabajo del hombre y la mujer y, y termina pagando lo mismo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Cuando realmente el esfuerzo no debe ser ni remotamente el mismo. Entonces, sí, sí es algo que, que, que debe remarcarse porque por todos lados al final del día hay una brecha y una brecha que opera en contra del género femenino, de las mujeres. Espero yo que, que digo, además yo digo que Chihuahua el día de hoy es un día, vamos a decir, especial, porque los tres poderes están en manos de mujeres, en el caso del estado de Chihuahua. Y, y esto, pues, por lo menos a mí. Sí, hay que llamar la atención que en el ámbito, en el aspecto político y eso, la verdad es que eso en algún momento debe de, de marcar un mayor avance en cuanto a, a las conquistas que, que, este, sociales que pueda tener la mujer en, en, en distintos ámbitos. Esperemos que sí se refleje en ello, pero nuestro país, hay que ver, por ejemplo, el gobierno federal a nivel de gabinete, pues es, es el gabinete en el que el mayor número de mujeres y la mayor proporción de mujeres ha tenido, sí, como en el gabinete del gobierno federal. El congreso, hay que recordar que el congreso, en este caso la Cámara de Diputados particularmente, pues prácticamente son cincuenta y cincuenta por ciento, si consideramos hombres y mujeres. Y como tú dices, en Chihuahua, bueno, a la cabeza de los, de cada uno de los tres poderes, este, estatales, también, pues hay una mujer. Entonces, qué bueno, eso sí refleja, sin duda alguna, véase desde la perspectiva que se vea, refleja, refleja un avance, pero yo creo que precisamente eso, el, el estar, este, con, el haber, vamos a decir, llegado, conquistado, el, el haber avanzado en términos de, del poder público, pues también debe de reflejarse luego en, en leyes, luego debe de reflejarse en, en leyes que estimulen, que protejan, que, que en su caso, este, también, eh, lleven a, a reducir las brechas salariales, por ejemplo. Entonces, eh, qué bueno que está ocurriendo así, y esperemos que sí se concrete, que sí se concrete en mayores avances para, para la mujer. Claro, definitivamente. Pero bueno, de todas maneras, pendientes, hay muchos todavía, ¿no? Sí, no, el de seguridad es, es fundamental, fundamental, y, y todavía, eh, este, vemos, pues, que a nivel nacional, de hecho, y obviamente esta ciudad que ha tenido su, sus, sus etapas y aún, aún mantiene, eh, serios, este, serios reveses en torno a lo que es la seguridad, eh, de la mujer. Sí. No, sí, claro. Sí, no, definitivamente yo creo que hay muchas cuestiones que, que hemos avanzado, pero todavía falta muchísimo más para poder decir que por lo menos estamos iguales, ¿no? Entonces yo creo que, que, que sí nos queda todavía un camino, sobre todo para aquellos que andan festejando y, y decir, y estar feliz. Bueno, sí, finalmente todo tipo de fecha, este, tiende a, cada quien la toma de alguna manera, ¿sí? Sí. Y bueno, este, evidentemente, eh, no es una fecha para, como es, para felicitar o celebrar en ese sentido, sino se conmemora, así como el día del trabajo también se conmemora, así como, este, eh, vamos. El 2 de octubre se conmemora. El 2 de octubre se conmemora. El día de la mujer se conmemora y además, eh, eh, entiendo yo que se conmemoran una serie de luchas históricas y además se reivindican una serie de demandas y de, este, entorno precisamente a lo que hemos comentado, eh, sobre la equidad, eh, de género, sobre la seguridad y la violencia, sobre, eh, la brecha salariales, todo esto que hemos comentado. Todos los pendientes que tenemos. Oye, por ahí, Arturo, digo, todavía no nos manda corte, pero aprovecho para saludarlo. Yo que por lo menos, ¿no? No lo había saludado en dos semanas. Yo sé que ustedes tuvieron la fortuna de estar con él dos semanas seguiditas, pero, pero yo no. Entonces, ahí, ahí, le mandamos saludos al buen Artur, que está en la cabina, allá, este, esperándonos. Es que siguió cortando como un dictador del tiempo. Bueno, pero también es que su trabajo, ¿no? No podemos culpar. O sea, él, él no lo hace, él no lo hace por mala persona, él lo hace porque, pues, alguien tiene que poner orden, ¿no? No lo, no lo tomes a mal, ¿viste? Así entre las cosas. Oye, pero bueno, entre otras cosas, hoy, hoy tuvimos un día, pues, algo, algo atribulado, ¿no? Por, por cuestiones que nos vinieron desde fuera. Ahora sí que los males nos vinieron de fuera. No, no hizo falta que alguien lo pusiera de cabeza aquí. Y, y amanecimos, bueno, ya habíamos amanecido antes, con incrementos en el petróleo, con una gasolina que está, pues, literalmente por los cielos también. Este, más en otras partes de la república que aquí, definitivamente. Aquí todavía tenemos una, un poco, digamos, de, de, de mesura, por así decirlo, o precios todavía bajos. Bueno, pero, eh, sé que de esto vamos a hablar, eh, regresando, eh, en el próximo segmento, pero, eh, aún todavía el gobierno está manejando ciertos mecanismos para, para amortiguar estos, estos, estos golpes que seguramente vendrán, es decir, pero entiendo yo, y, y lo tengo aquí también como, como notas, que, eh, que hay una política muy específica, si hay medidas muy claras en torno, en torno a esto. Definitivamente, entonces, no me espanto todavía. No, no, no. Yo ya saqué mi bicicleta. No, bueno, no, es que no te espantes, es que la verdad es que, si esto se mantiene, esto viene, así de simple, o sea, no, no. No, claro. No, no. Sí, sí, es. Entonces, eh, es como el tsunami, pues, ya, ya, ya ha sido un sacuidón, entonces viene la ola, o sea, hay que nada más ver cómo podemos estar preparados para ella, ¿no? En otras palabras, apechugar, ¿no? A ver cómo apechugamos esta parte. Lo bueno, digo, dentro de lo que cabe es que el frío ya se nos está acabando, o sea, que no vamos a depender tanto del gas, al menos para calentar las casas, no así para la generación eléctrica, que todavía dependemos mucho del gas, pero bueno, ya va a ser, digamos, menos, porque evidentemente el precio del gas también se va a ver afectado en alguna... Por de hecho, está afectado ya el precio del gas. Pues es que en realidad a todos ya les llegó el recibo, pero yo vi y está todavía marcado con los mismos precios del mes pasado. Seguramente no se va a mantener igual, o sea, eso es un hecho, eso es un hecho, pero, pero al final del día... A mí no me ha llegado el recibo o no me ha dado cuenta ahorita, revisa. Pues revisa a lo mejor y te lo cortan en una de esas porque ya te, te viste haber pagado, pero, pero sí llegó altito, eh, o sea, no es una cosa que, que... Bueno, es que además fue el periodo de mayor frío, ¿no? Claro, sí, sí, o sea, definitivamente el mes pasado y este mes son los meses que te va a pegar en cuanto a electricidad. Bueno, este, nos están mandando a corte. Ok, entonces nos manda a corte, nos vamos a corte y rápidamente regresamos, ok. ¿Te mandó a corte a ti, Luis? Yo estoy esperando aquí. No, es que Alejandro me envió en el WhatsApp. ¿Alejandro? Sí, aquí lo tengo, o sea, ve tu WhatsApp. Yo veo el WhatsApp y dice léeme acá. No, dice Alejandro, Alejandro, en la de Alejandro Sandoval. Ah, bueno, a mí sí me dijo corte. ¿Te dijo corte? Porque dice que tú no traes datos. Yo aquí le dije que sí, sí traigo datos, estoy en la casa. Ya de plano, o sea, no traigo datos. No, así dice. Pero bueno, no, pues ni hablar. Oye, este, ¿cómo te ha ido ahora con, con? Ahí en la uni traemos una anécdota que, bueno, te la voy a contar un día, pero a lo mejor no sé, fuera del aire, porque tuvimos un examen de grado el, el, el viernes. Ah, pues el de Mariana, precisamente. Ah, sí vi, sí vi. Y muy bien, ¿no? Según parece. No, muy bien, ¿no? La verdad es que muy bien, le fue muy bien, mención honorífica y merecida, merecida completamente. Este, no lo querían cancelar. ¿Por qué? Porque el sínodo, que ya sabes que son cinco, no se estaba, faltaba uno por conectarse. Y que había cuatro. Pero pues en reglamento no viene ninguna estipulada que se tenga que cancelar. Para eso están los lectores. Bueno, se incorporan, se tienen que incorporar. Pero no habían, no habían, este, determinado lectores. Ah, ya, por el tanto, no había sustitutos. No había sustitutos, pero a fin de cuentas, cinco todavía se puede llevar, al menos yo no, bueno, no sé si en el reglamento exista alguna. Oye, debes estar pendiente de tu celular para lo de la entrada en tu casa. Me dice Alejandro que leas tu, que estés pendiente, que leas tu celular. Ah, ya, 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 ya. Ok. Ok. Lo que pasa es que no está, no está entrando al, al. Ah, ok. Es que no se estaba leyendo aquí en el, en el WhatsApp de la, de la. Ahora, lo tienes en tu computadora o no. Lo tengo en la computadora, pero no, no lo tenía aquí. Sí, ya, ya entendí. Con razón, sí, sí, ya, ya había aquí. Vamos a corte, 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 corte. Y casi, este. Sí, es que aquí lo tengo en el teléfono. A ver, déjalo, voy a reiniciarlo en la computadora. Pero, ¿quién sé qué pasó? Pero bueno, pues aquí estamos. Que nos veamos al corte. Y fíjate que vi que, que como que escribió algo, este. Ya estamos al aire. Ya estamos. Ok, sí, ya estamos aquí de regreso en solo negocios, en, afuera de la primera, de la primera etapa. Y bueno, estamos con Luis Enrique, y estamos hablando precisamente antes de que nos mandaran doblemente a corte, ¿no? Arturo y este, Alejandro, que nos mandaran a corte, platicando sobre este, como tú mencionabas, tsunami que se nos viene, o posiblemente que se nos puede venir, con los precios del petróleo, ¿no? Claro, a ver, primero es evidente que el tema del conflicto armado, este, que está en el este europeo, pues, va a golpear a las distintas economías. Claro que más rápido a unas que otras, más, con mayor intensidad a unas que otras, pero estamos hablando propiamente de las fuentes de energía fundamentales a nivel, a nivel mundial, ¿sí? Y lo cual incluso todavía señala esta, esto que que frecuentemente incluso se puede prestar a confusión, o hasta en, hasta en la discusión de la reforma eléctrica, donde se dice, bueno, es que las energías limpias, las energías alternas, pues, sí, se están desarrollando, incluso, este, de alguna forma, tienen una presencia importante en ciertos, en ciertos países, pero la verdad es que el petróleo y el gas siguen siendo esenciales, así de simple, o sea, no hay vuelta de hoja y no hay vuelta de hoja en los, en próximos decenios. En los próximos cincuenta años, ¿no? No sé si en próximos cincuenta años, pero la verdad es que, entonces, digo, digo esto para que irse con el discurso de que, de que ya podemos, este, ya ahora sí usar las nuevas tecnologías y son la alternativa y esas, bueno, en el corto, bueno, corto, mediano, y todavía algunos, digo yo, unos veinte años, esto no cambia, ¿sí? O sea, ya tengo el carro eléctrico y acabamos el problema, esto no me afecta a mí. No obstante, este, hablando de esto de, de, de lo que puede impactar, bueno, ya sabemos, todavía el día de ayer, el petróleo mexicano estaba en ciento quince dólares. Alcanzó el precio más elevado de los últimos once años. Y además esto, a ver, este, claro que hay gente que proyecta que puede llegar hasta los trescientos dólares el barril, este, obviamente es el, vamos a decir, esa, esa vertiente de, de, de quienes proyectan o predicen así como los que a ti te gusta leer, ¿no? Es los catastrofistas, los que ya nos ponen en el extremo, pero es, pero por otra parte, sí, sí se piensa que en poco tiempo se puede llegar a los ciento cincuenta dólares el barril. Y bueno, hay que recordar que hay diferentes mezclas de petróleo por, por su origen, está el WTI, que es el, el norteamericano, es una mezcla, está el Brent, que es el, la referencia europea, es en este caso del Mar del Norte, están las mezclas mexicanas, están las mezclas de la OPEP, y de algunos otros países, pero está todo entre, acabo de estar de ver, y el, el WTI, que es la referencia mundial, así el WTI hizo, o por lo menos para nosotros también, ya está en ciento treinta y cinco dólares, el barril. Ahora, ¿eso cómo impacta en un país como el nuestro? Claro que hay una demanda a nivel mundial, y claro que de alguna forma, este, eso puede impactar en los precios de las gasolinas. ¿Qué está haciendo nuestro país? Primero está tratando de que, yo sí veo que hay un esfuerzo importante porque no se transmita el precio, el incremento de los precios del petróleo a las gasolinas. No obstante, va a ser muy difícil mantener una, una situación si, 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 si el incremento en estos próximos días es más sostenido y se prevé por lo menos uno o dos meses que vaya a estar la situación así, va a ser muy complicado, ¿eh? No obstante, lo que es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, por una parte, hay que recordar que absorbió completamente el, el, el impuesto especial, el IESP, que se cobra la gasolina, y ahora ya se sabe que va a ser insuficiente, es decir, no, no va a ser insuficiente porque la presión a los precios de la gasolina es, es mayor, y entonces parece ser que puede acudir a ciertos, ciertos estímulos, e incluso subsidios, y es lo que, lo que se está revisando, para que no se den estos que, conocidos gasolinazos, ¿no? También por otra parte hay que saber que a Pemex, este, pues esto le, le beneficia en el sentido de que se decía que por cada dólar aproximadamente México iba a recibir 35 mil millones de pesos, por cada dólar de incremento del barril del petróleo, entonces imagínate ahorita, este, la posibilidad de estar, de Pemex, de estar recibiendo, pues es, es enorme, y seguramente con esto serán parte de los recursos con los que se puede amortiguar, porque si se habla de próximos ya, ahora sí, subsidios ya directos, porque una cosa es absorber el IEPS en el sentido, pues es algo que el gobierno, pues debería recibir, pero no lo recibe, y ya ahí queda, pero ahora desembolsar es otra cosa, ese ya propiamente el subsidio directo, pues vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que sí veo, sí veo, sí veo toda la intención de que, de que no, no impacte en, 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 en la población, igualmente en la economía, pero insisto mucho que este, un gobierno, por más buena voluntad que tenga, este, pues podrá tener varios instrumentos, pero si los precios mantienen una escalada, entonces, pues ahí está, va, sí, sí va a impactar en un momento, es decir, si lleva, si va a llegar la ola, como llegue, pues vamos a ver. Y a quién salpique, dice. Y a quién salpique, porque también hay que ver que la tentación es mucha, eh, o sea, es dinero que va a entrar al país. Claro, y eso otra, también es oferta de dólares, también amortigua estos problemas que, que se están presentando con el tipo de cambio, es decir, como siempre, ni la economía, este, tiene los mismos efectos en todas partes, ni las mismas intensidades en todas partes, ni beneficia a todos, ni perjudica a todos, es, la economía es, hay que recordarlo siempre, es un, este, proceso social, es política, y ahí está. Ni para bien, ni para mal. Sí, no, no hay universalismos, no hay nada, es, a ver a quién, sí, es decir, así es, y es como lo que estamos viendo de la geopolítica, sí, eso es lo que estamos viendo, es decir, finalmente es que es economía, es, de alguna forma, sí, se puede ver como seguridad, hay varias formas de ver esto, qué lamentable que esté ocurriendo, este, qué lamentable que en este caso particular un, un, este, un país como Ucrania esté sufriendo y haciendo esto, y, sin embargo, en términos de geopolítica, pues esto está muy explicado, es decir, este, no hay que darle mucha vuelta de hojas para saber que cuando alguien tiene las armas encima, sí, pues también reacciona, y entonces, entonces, bueno, hay que ver que, hay que ver, ojalá, ojalá se resuelva pronto, y ojalá de la mejor manera para todos, este, pero bueno, ahí está. Oye, pues nos está mandando ahora sí a corte, ya entró el mensaje de Arturo, que nos vayamos a corte, y que regresamos en unos minutitos, ok. Muy bien, Arturo, te voy a regalar un reloj de arena, Arturo, más lento. Sí, deberíamos darle un reloj de arena a Arturo, pero bueno, pues ya, nos mandó ahorita a corte. Oye, pues te digo, eso nos ocurrió el, el, el viernes. ¿Y quién, quién llegó al quite ahí? No, no, apareció el, 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 el. Ah, siempre. Sí. Pero ¿por qué no había? ¿Por qué no había? Ah, tú eras el que. Sí, pero yo no sabía, o sea, haz de cuenta que el examen empieza a las diez, me conecto a las nueve cincuenta, y, pero ya les había amedrentado de que iba, iba a cancelar, iba a cancelar, iba a cancelar, si no me parecía yo. Pero ¿cómo lo hacen así? Hasta ponen en intención a la estudiante, ¿no? Claro, o sea, está, está, pero ella está viendo, y además, obviamente, los sínodos que no son internos de la, de que había, obviamente, sínodo de fuera, está viendo nada más cómo está diciendo, no, ya les voy a cancelar, ya les voy a cancelar, y me cancelan. Y en cuanto iba a apretar el botón, entro yo, buenas tardes. Y, y pues parece que se enojó, pero bueno, se enojó de que pensó que le habíamos hecho eso a propuesto, pero no. Además. Pero en este caso, ¿quién? ¿Quién es? Cervantes, la doctora Cervantes. Ah, ya, 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 ya lo vi. Entonces, pero imagínate, el estudiante nada más así en medio, pues, callada, ahí Mariana estaba viendo ahí como, oiga, pero es que no nos pueden cancelar, y es que sí. Pero además no hay una tolerancia. Es que no hay una normatividad que diga que pueden cancelar, o sea, no es un, una prerrogativa de la, de la coordinadora. Y, pero no hay una tolerancia de quince minutos, de nada. Nada. Y yo, yo he estado en exámenes que, que hemos estado hasta con tres sínodos. Y luego, ¿cómo califican después? ¿Cómo? ¿Cómo? Dictaminan. Dictaminan así, y, y, y en la UNAM, ¿eh? En la UNAM, el reglamento de la UNAM permite tres. Con tres arranca el, el sínodos, el examen. Ah, arranca, pero no. Arranca y. No, no, pues, claro que puede terminar. Si arrancas con tres y no llega, este, puedes hacer. En mi caso, en mi examen, no se presentó uno, fueron cuatro, pero bueno. Y aún así, ya, ya regresamos, estamos al, al, al aire, obviamente, mi nombre es Emanuel García, y estamos precisamente hablando con, con Luis Gutiérrez Casa, estábamos hablando antes de, de irnos a corte, con la situación que estábamos enfrentando, que no es ni buena ni mala, ¿no? Como decías tú, bueno, buena para algunos, mala para otros, en, en la cuestión de, de la guerra, y obviamente las consecuencias que va a generar, ¿no? Y, y una de esas consecuencias, al parecer, también le ha pegado al peso, ¿no? Que el dólar parece que ha estado subiendo de precio en estos, en estas horas, prácticamente ayer a hoy. Que los especialistas dicen que es por el conflicto, de entonces, yo no me explico cómo, cómo ocurrió. Este. Por la, por el resguardo, es, sí, sí, es explicable, o sea, vamos, hay que insistir mucho que las fuentes de variación, las causas de la variación, del tipo de cambio, no son, este, no son solo una, ¿sí? Son múltiples, son muy diversas, pero en este momento también uno que llega, interviene y tiene un peso significativo, ese, es, el, de las decisiones que particularmente inversionistas toman ante, ante el conflicto armado. Y, y en este caso, está explicado por, que, pues, los inversionistas se resguardan, es decir, se van a, a, a la moneda fuerte, a las monedas seguras, y sobre todo, también, a metales, ¿sí? Por ejemplo, el oro, ¿no? Acuden. Entonces, eso implica que se va, este, que, que hay una mayor demanda de, de dólares, no solo de la economía mexicana, sino a nivel mundial, y eso fortalece, por decir así, al dólar, circunstancialmente, porque la verdad es que no ha estado tan fuerte en, este, últimamente, pero, este, por lo menos, este, circunstancial, en, 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 en un corto plazo, lo, lo fortalece, y ahí está el resultado. A mí me llama la atención nada más que un encabezado, el dólar, pero el precio se, este, se deprecia, y está tan bajo como hace dos meses. Como hace dos meses. Entonces, dicen, bueno, ok, casi dicen, como hace veinticuatro horas. El precio más bajo en las últimas veinticuatro horas. El precio más bajo. Entonces. Eso, eso no lo tomas ni cuando vas al supermercado, la cebolla en el precio más bajo de las últimas veinticuatro horas. Entonces, este, no, eh, a ver, no, insisto mucho, hay que estar, eh, ser muy mesurados en esto, pero la verdad es que el conflicto armado tiene, tiene sus impactos y, 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 y si, si, pues va a poner en serio, en serio conflicto a varias economías, claro que sí, va a tener sus efectos, claro que sí, definitivamente. Entonces, pues bueno, ahí está. Somos una economía mundial, una economía articulada, una economía que desde hace tiempo ha estado, es, ha estado dentro de este proceso de globalización, cada vez más interconectada, claro, evidentemente que va a haber impactos. Claro, como tú deseas, positivos o negativos, pero los hay, ¿no? Así es. Al final del día no, no, no se tiene y, y son situaciones que, que están, pero yo creo que es la noticia, ¿no? Del día, precisamente, que el dólar se reposiciona, al menos en estos términos. Como tú dices, yo también no creo que esto vaya a mantenerse por mucho tiempo, o sea, que el dólar vaya a mantenerse en pesos, en, en situaciones de veintiuno, veintidós pesos, como decían algunos analistas, por la situación del petróleo, por la situación del petróleo, está disparándose, va a entrar muchísimo más dólar que, que antes teníamos aquí. Y eso, en cierta manera, ayuda, ayuda, pero una condición, bueno, pues inestable. Lo que sí es que países que estaban ya en la lona, pues a lo mejor con esto tienen un respiro, pensando en Venezuela, ¿no? Que, que el problema era precisamente la divisa, y ahora está entrando más divisa por esos, esos barrilitos que van a estar vendiendo a, a, a nivel internacional. Bueno, pues son cuestiones de la geopolítica, fíjate cómo, cómo. Fíjate quién sale beneficiado. Fíjate, y fíjate quién toca la puerta de quién, ¿no? Bueno, quién termina tocando la puerta de quién, pero, bueno, son parte de, 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 de estas situaciones. Nadie sabe para quién trabaja, dirían las abuelitas, ¿no? Así. Oye, este, hay otro tema que también me gustaría tocar, y seguramente es, va, va, eh, valdría la pena luego tener un, vamos a decir, un programa especial con esto. Y es que el día de ayer, eh, este, se publicó, no sé si tú lo viste, un desplegado, y esto tiene que ver con la ciudad, eh, eh, de, no sé, creo, cien personas, cien, y de hecho, en este caso, personajes, muy vinculados al, al, al mundo del dinero, ¿sí? Eh, local, y apoyando, eh, o por, bueno, insistiendo, y además, eh, hablando de los beneficios, desde su, obviamente, desde su perspectiva, pero hablando de los beneficios que iba a tener el centro de convenciones, y por, y por lo tanto, de alguna forma, insistiendo en que se le dé continuidad, y a esto del, del comodato del, del chamizal, ¿no? Entonces, bueno, pues, obviamente estamos hablando de varios, eh, eso tiene varias aristas, pero evidentemente también la económica, ¿sí? Y bueno, me gustaría que tocáramos un poco, un poco este tema. Claro, ¿y qué, qué, qué proponían estas, estos personajes? No, no, habla, obviamente dentro de la justificación que, que se hace, sí, eh, en este sentido. ¿El por qué tenerlo? El, el. Sí, eh, sí, ahí se hablan, obviamente en pocos párrafos, pues, es un desplegado, no, no es todo una, este, exposición, pues, sí, pero, eh, es, comentan, bueno, es que lo que se va a hacer es, eh, además de darle un espacio público digno a los juarenses, además de, se va a reforestar, se va a modernizar el espacio, eh, va a ser un centro que va a traer, este, eh, obviamente, se va a poner en el plano internacional como centro de convenciones porque la ciudad es estratégica, eh, va a traer, no sé, empleo y recursos a las ciudades, un poco, es, eh, esto que ya, ya habíamos escuchado, eh, este, en algún momento. Y, y precisamente, eh, este, pues, yo creo que valdría la pena comentar. Yo, yo, en ese sentido, sin dar una, este, ahorita una posición, obviamente, ni definitiva en esto, eh, creo que primero hay, si hay que reconocer que hay diferente, este, por, diferentes formas de verlo, hay, por decir así, cada quien tiene su verdad, entre comillas. Su verdad. Su verdad. Su verdad. Su verdad. Aquí, eh, particularmente, eh, creo que el tema, el tema del espacio público, el tema de la propiedad pública y, por lo tanto, de la ciudad, por lo tanto, comunitaria, es muy importante. Yo creo que el tema, eh, eh, en este caso da para discutir mucho, en, en, en este, en este, en este aspecto. Porque es el decir, eh, es propiamente como en algún momento un, eh, espacio público que es riqueza pública, se puede convertir en propiedad privada. Aún. Me refieres, obviamente tú, al chamizal como tal. Sí, aún cuando sea un comodato, un comodato es finalmente el ceder, eh, eh, la propiedad, bueno, en este caso no la propiedad, pero bueno, el ceder, en este caso el terreno, pero como si alguien más fuera el propietario, el uso del suelo, como si alguien más fuera el propietario, por un tiempo determinado que, y, y que obliga a quien se le da el comodato a regresarlo en algún momento. Claro, ya, pero evidentemente ya con un montón de, de compromiso. Yo creo que eso es algo que se tiene que resolver, discutir, este, eh, porque si toca, eh, yo creo que, eh, vamos a ser fibras sensibles para una comunidad que dice, oye, bueno, pues este es un espacio, aunque es área verde, aunque parezca área café, pues, o arenosa, este. Es verde, considera verde. Es lo más verde que tenemos. Sí, y luego también, eh, también hay puntos que en los que sí se debe de reflexionar cuando dicen, bueno, pues es que, eh, eh, se va a reforestar, se va a ampliar las áreas verdes, se va a ampliar los equipamientos, va a haber un espacio público, esto. Bueno, claro que creo que todo mundo tiene que escuchar lo que se dice, eh, pero también preguntarse una cosa. Yo lo que no entiendo es cómo, eh, cómo, y lo digo con toda claridad, cómo una administración municipal. Sí. Quiere dar en comodato algo sin necesariamente recibir algo. Es lo que estamos hablando siempre, por ejemplo, de la industria maquiladora, pero la industria maquiladora puede crecer, pero, eh, qué riqueza directa le da a la ciudad en ese sentido. Digo directa, o sea, qué tipo de impuestos por la actividad económica paga a la ciudad. Aquí lo que yo sí, sí podría poner en la mesa de discusiones, ¿por qué una administración municipal, este, en lugar de dar un como un comodato, este, y si finalmente se decide que se construye, porque insisto que lo primero que hay que resolver es el tema, el tema de la, del espacio público, el tema de para qué está destinado ese, ese, ese espacio, el tema de la comunidad, el tema ambiental, o sea, todo ello hay que resolver lo primero. Y si aún así se resolviese a favor de la construcción de un centro de convenciones, la pregunta es, ¿y por qué gobierno? Pues no eres socio, y entonces, si además se entiende que va a haber beneficios económicos, pues recibes beneficios económicos que luego transfieres a la ciudad. O sea, ¿cómo que lo vas a dar así nada más? Es lo que no entiendo, francamente, no lo entiendo. ¿Sabes qué? Yo, yo lo entiendo desde tu punto de vista, y sí, sí lo comparto en muchos, muchos casos, ocurrió con la X. La X, al final del día, es un espacio público, o sea, y nos lo vendieron así, y nos cobraron así, o sea, para hacer un espacio público, pero una vez platicamos, y precisamente en una entrevista estaba Alejandro Sandoval. La X arrugada, ¿no? Sí, junto conmigo, con Sergio Nevares, que era en aquel entonces, era regidor, y era cuando entró, pues, esta polémica decisión de poner malla alrededor de la X, ¿no? O sea, la malla esa tan moderna, o cuál. No, ya ves que la X al final tiene, pues, tiene mallas, o sea, tú no puedes, te cierran la X, tú no te puedes meter a la 12 de la noche. Sí, pero lo que platicábamos una vez que se reunieron como 40 expertos del municipio, y decían, ¿qué hacemos? Y ponemos la malla más barata que pudieron, la más fea que pudieron, esa, esa, esa malla. Sí, pero. Y los 40 expertos que pagamos decidieron concienzudamente, como en una sesión de 12 horas, que iban a poner esa malla. Ok, pero espera, déjame, ahí te cuento esa anécdota, ahorita que regresemos, porque nos está mandando a corte este, Arturo. Ok. Es que, es que sabes que fue polémica, porque precisamente yo le preguntaba a Sergio Nevares, le digo, oye, Sergio, pues al final es un espacio público o no. O sea, ¿por qué cierras un espacio público? ¿Y por qué el Cabildo permite cerrar un espacio público cuando pues es un parque, no? O sea, es un espacio público y ahora resulta que tiene horario. Pero deja tú también. Bueno, sí pueden, los parques pueden tener horario. No, claro, pero, pero a lo que voy es que primero lo habían hecho como un espacio público y de repente le ponen la malla y acto seguido lo rentan. Es decir, le pueden poner unas, una serie de, de límites que además algunos son bonitos, estos que están como esos tubos rojos, bueno, ya no se ve tan feo y obviamente abrir las puertas, la gente entra ya y cierran cuando haya que cerrar. Claro, pero, pero a lo que voy como la manera que lo buscan. Pero aquí le ponen una malla increíblemente fea, sí, fea, fea, la más barata que encontraron los 40 expertos en espacios públicos. Era lo mejor entre costo y beneficio. Y además la cierran con un candado espantoso seguramente. Sí, porque la cerraban durante el día, no estaba cerrada todo el tiempo, la X no estaba abierta como ellos decían. Entonces son, yo entiendo lo que lo que tú dices porque si hay un impacto social, hay un impacto social o vamos a decir, se pierde un espacio de muchos para que lo utilicen unos cuantos y yo no me espanto de eso. Lo que me preocupa es que con el tiempo realmente se convierte en un espacio privado de unos cuantos que nadie más puede usar. No, es que eso es, es que eso, eso termina siendo, eso termina siendo, es lo que, lo que podemos hablar ahorita también en el. Sí, yo es lo que veo, o sea, es decir, si te puedes saber muchas de las cuestiones que el municipio cede, termina, termina con los años siendo de unos particulares o de unos pocos. Si quieres, no particulares, pero termina siendo una asociación, una asociación que al final no es, no es la sociedad. Sí, porque tú no puedes aprovechar los espacios. Claro. Pasa el chamisal y, sí, bueno, comentábamos esto de la, de, de, yo estaba comentando antes de, de irnos a, 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 a este espacio de, de, de promociones, que, pues lo que ocurría con, con esta situación de comodato es por qué no un gobierno, finalmente se convierte en socio y además recibe directamente, porque si se dice que va a ser rentable, si se dice que se van a obtener beneficios de él, bueno, pues entonces vamos a que, que la sociedad, a la comunidad cuarese se haga socia. ¿Y, y cómo se, ah, bueno, pues te cedo el, 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 este espacio, pero soy socio. ¿Cómo es que te lo cedo y haces lo que quieras? No, espérame, pues, no, no, no lo entiendo, francamente. Se los aparece. Francamente, no entiendo. Y la, y una pregunta que sí podríamos hacer también a, a, a todos ellos es, oye, pero si es rentable, o sea, si tú, porque incluso este, se dice, es que esta ciudad es estratégica, es que aquí vienen y van, es que somos un centro neurálgico estas cosas, ok, lo entendemos pero entonces si eso permite que un proyecto como tal sea rentable, entonces ¿por qué no comprar un terreno? Claro y primero y segundo o en su caso es que es también para darle vida al centro, bueno si le vas a dar vida al centro, ¿por qué no rescatas toda aquella idea de construir ahora sí en el centro? no, no, no alguna vez se comentó que iba a ir hasta que gran centros comerciales que todo, hasta una plaza hasta una plaza, ¿no? y hasta este creo que hasta se pensaba construir un estadio ahí, ¿no? uno, si mal no recuerdo era una de las ideas, construirlas ahí en el centro bueno, entonces ¿por qué no? yo la pregunta que hago es eso, si entonces si es rentable, entonces ¿por qué no compras el terreno y lo haces rentable? ¿por qué estamos esperando que el gobierno dé el financiamiento? dé el, dé financie un terreno claro esa es la pregunta sea, sea del terreno, ¿no? sea del terreno y si finalmente se va a terminar siendo que no se ceda así sino que el gobierno sea bueno, representante de una ciudad sea el socio y por lo tanto recibe también beneficios ¿por qué no? sí, claro regalar terrenos pues ya estuvo suave ¿cuántos terrenos? porque te van a decir es que no es regalo es como dato bueno, pero ni modo que al final de un tiempo te digan ya ahora dame el terreno y quita todo lo que pusiste ¿verdad? digo, es absurdo claro, digo, al final también hay un estudio ¿cuántos años van a estar? porque en los hechos en los hechos es un es un regalo claro sí, sí, sí porque a lo mejor a 30, 50 años 50 años otros 50 años pues ya no hay quien los aguante ¿no? no vuelves a ver tú eso como algo público sí, ahora yo creo que estoy haciendo preguntas pues muy válidas y también poniendo preocupaciones muy válidas porque sí sí entiendo lo que es el espacio público sí entiendo lo que es el impacto social sí entiendo lo que sería este el la cuestión ambiental sí entiendo lo que sería los efectos negativos de que de los pocos espacios públicos que tenemos sobre todo simbólicos como el chamizal ahora tenga otra connotación ok, bueno pues eso es lo primero que hay que resolver y lo segundo que hay que resolver es decirle oye, me estás haciendo me dices que es rentable y por qué no compras el entonces un terreno eso hace cualquier empresario que diga esto es rentable ¿qué dice? invierto no, pues digo pues invierto o sea, es lo más normal del mundo en cualquier eso es y que me y como como lo dijo alguna vez hace años este un norteamericano a los representantes de la maquiladora local eso es el capitalismo pues tiene que invertir y arriesgar o que crean que era el capitalismo o qué es un socialismo a la mexicana como quieras verlo donde entra puede ser un capitalismo de amigos también bueno, también sí o sea un socialismo a la medida vamos a ponerlo de esa manera donde el estado te da una parte pero pero sabes que a mí la preocupación es esa que por años y lo he visto a lo largo de la historia no de Juárez nada más sino del estado de Chihuahua como que es un un hito hablar que que la economía va por encima de la sociedad o sea es decir primero los empleos después venimos el bienestar después viene el bienestar porque pareciera que una vez que tienes el empleo o la ciudad tiene empleo el bienestar se da por sentado viene en automático si tienes toda la razón y creo has dado la clave en parte de la discusión que se puede hacer sobre esto ni la economía está sobre la sociedad pero además de qué economía la economía o sea la economía de quién sí y sobre todo una economía que estamos hablando de particulares sí o sea es decir no de la ciudad finalmente el desarrollo es a partir de la riqueza privada convertirla en bienestar público pero entonces tú estás como tú podrías estar haciéndolo al contrario algo que te puede dar bienestar público lo estás haciendo riqueza privada entonces ese tipo de cosas hay que discutirlas muy bien creo y yo no dudo en que en que en este desplegado hay una perspectiva hay gente también que de bien intencionada sí además dice oye es cierto esto nos puede beneficiar está muy bien pero mejor porque no piden que lo discutamos bien y además que se den respuestas claras yo no me creo eso de que si es rentable regálame un terreno francamente no lo creo o sea yo no sé en qué país o dónde me formo y les voy a llevar un proyecto rentable y les voy a pedir que me regalen el terreno claro si no no sería rentable claro es una parte importante pero fíjate que es un punto que sí hay que reflexionar porque Juárez yo creo que Juárez es el mejor ejemplo donde la economía o una buena economía no es sinónimo de bienestar o sea al final del día nosotros ya con estos 40 50 años con estos modelos no nos ha traído los modelos de bienestar que ha habido en otras actitudes y trabajo tenemos aquí no tenemos una queja de que no haya trabajo el asunto es que el trabajo no está bien remunerado o no como quisiéramos o no como lo necesitamos al final del día ¿no? y aquí la idea es que como la actividad económica directamente directa no no en una idea este así abstracto en abstracto decir ah pues que esto beneficia a la comunidad y no sé qué no no específica directa y concretamente como beneficia a la comunidad a través de ingresos al gobierno sí que esa es otra no no esa es otra historia me regalas el terreno empiezo el operazón y ahora quiero pues pues échame una ayuda ¿no? con un estímulo fiscal sí no pago predial y no pago predial y entonces la rentabilidad está en base a una concesión del gobierno no está en base a que la a que no sería real entonces que la ciudad realmente necesitaba un este un centro comercial un centro de negocios un centro de negocios sí o sea si finalmente ya hay un estudio de mercado que te dice específicamente que va a ser rentable bueno pues vamos a conseguir un terreno el mejor terreno de todos no digo inversionistas hay Luis inversionistas hay si no hay porque a lo mejor no es tan buen tan buen negocio mira la realidad y eso se ha discutido desde siempre desde la primer piedra de la primer piedra de la primer piedra del primer intento de centro de convenciones sabemos que no es la panacea y es absurdo pensar que lo único que nos falta para detonar la economía de la ciudad es un centro de convenciones porque sabemos que aunque tengas un centro de convenciones modernos hay otros elementos que hacen que vengan las convenciones esa es la realidad y si este fuera un punto para traer para traer convenciones el centro de convenciones se hubiera dado de una manera natural como tú dices o sea es decir más de uno hubiera invertido para que para que lo lo tengamos que si necesitamos uno digno uno bueno pues sí pero yo no veo por qué tenga que ponerlo el gobierno si me explico para decir que es el detonante económico que requeríamos porque yo veo que aquí el problema no es un problema económico sino un problema de bienestar social que tiene la ciudad al final del día y en eso pues vamos rezagados por muchísimos muchísimos años ¿no? entonces bueno pues son cosas que tenemos y yo creo que sería bueno revisarlo sobre todo con esta nueva idea y por qué como dicen los del BRT ¿no? si el otro falló este también va a fallar mi pregunta repitiendo y si los otros cuatro o cinco intentos falló ¿por qué? estamos llenos de experiencias fallidas de desarrollo de la ciudad estamos llenos de experiencias fallidas estamos llenos de proyectos que han sido promesas de que iban a ser pivotes y puntales de puntales del desarrollo económico de la ciudad estamos llenos de vamos a decir así de decisiones del gobierno beneficiando a uno u otro grupos económicos y eso no se convierte en bienestar público entonces yo creo que y no lo estoy diciendo ni ideológicamente ni estoy por decir así cargando los dados en una discusión solo es creo que nos tenemos que sentar a la mesa con otra perspectiva todos todos que tenemos un papel y entonces a ver realmente ¿qué quieres? y realmente ¿por qué me dices que esto? ¿por qué quieres? ¿por qué esperas esto? ¿y cómo? y lo principal de todo ¿cómo se va a beneficiar a la ciudad? es que va a haber empleo bueno pero eso es ¿cómo que va a haber empleo? ¿qué significa va a haber empleo? discúlpame porque cuando el empleo crece en la ciudad la verdad es que a veces nos crea más problemas en el sentido en costos sociales claro sí o sea a ver dime qué significa que en beneficio para las ciudades que va a haber más empleos dime qué significa que los ingresos van a beneficiar a la ciudad entonces ¿cómo? dime ¿cómo la ciudad se va a beneficiar en darte como préstamo en este caso como comodato un terreno simbólico un terreno históricamente significativo que le da identidad a la ciudad dime ¿cómo la ciudad se va a ver beneficiada? claro o sea porque una cosa es tu riqueza privada una cosa es tus beneficios privados y eso francamente no tiene que ver así en particular con que la ciudad se va a ver beneficiada dime tú cómo se va a ver y ahí empezamos a discutirlo a partir ahora sí de los beneficios para todos para todos para todos no unos cuantos que van a poder beneficiarse vamos a ir de entrar al centro de convenciones o de tener uso de ese centro de convenciones ahora hay experiencias en el mundo experiencias en el mundo en donde sí para la construcción de centros de convenciones de estadios la verdad es que varios gobiernos intervienen pero porque saben que van a recibir recursos de ello o sea si hay una lógica también de rentabilidad del sector público a partir de inversiones que hacen o sea no es que se esté negado a que a que participe una ciudad obviamente a través de su sector público que participe en esto pero ahí es cómo se va a ver beneficiada claro sí sí al final del día no es tampoco que lo estén regalando nada más por cumplir una función social sino porque están a través de las rentas cumpliendo una función social exacto es ahí cómo con qué tipo de rentas se va a cumplir la función social exactamente si no nada más regalar porque decir es mi parte de gobierno sino cómo puedo multiplicar esa ganancia para poder llegar a más personas que yo creo que nos ha faltado porque al final del día digo cualquier sesión de cabildo se donan terrenos a muchísimas organizaciones e iglesias que no necesariamente pues obviamente están cumpliendo una función social como tal aunque yo sé que muchos van a decir bueno es que una iglesia tiene sus feligreses sí pero no estás beneficiando a todos aparte de la población que en la medida obviamente de lo posible se busca llegar a esos lugares claro y ese sería pasar a un plano donde cuando realmente sea democrático un gobierno y cuando un gobierno es realmente democrático es cuando si hay posibilidad de que haya contrapesos en ese caso en sus cabildos y la única forma de que va a haber contrapesos es cuando se elija directamente regidores es decir y cuando va a estar porque ahora gana un presidente municipal este un gobierno y automáticamente tiene la mayoría de su cuerpo pues vamos a decir así legislativo pues que no hay oposición entonces pues sí o sea entonces ahí no hay no hay la forma de que los intereses de la comunidad como tal puedan estar representados sí oye nos estás mandando ya a corte que para que nos despidamos se nos acabó el tiempo ahora sí por más indignado que estés Luis que esto lo pasemos para el próximo martes pues no nos queda más que despedirnos ya nos quedó un minuto no sé si quieras agregar algo Luis no no este supongo que va a ser tema aunque entiendo yo que esto por ejemplo el chamisa pues estaba como en stand by ¿verdad? está como congelado a partir de que si se vieron ahí situaciones que no debieron haberse este pues hecho pero bueno ya ya se verá cómo evoluciona ok bueno pues nos despedimos y nos escuchamos el próximo martes ahora sí en el mismo espacio de cuatro o cinco mañana como todos los miércoles Alejandro Sendoval también en el mismo espacio entonces nosotros nos despedimos hasta la próxima vamos a ver